Saludos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jaycee Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. También puede ingresar a nuestra página web www.lunatv.org. Allí puede participar y ser uno de los ganadores de 12 televisores 53 pulgadas. Charlie Mariotti dice que el PRM es enemigo de los pobres. El presidente del PRM en Carolina del Norte le envía un mensaje a José Ignacio Paliza y a Carolina Mejía. Protestas en las edes por aumento en la tarifa eléctrica. Esto y mucho más después de la pausa. En el nombre del presidente, en el nombre de corazón, ayúdanos por favor. Para sus denuncias en este canal, envíenos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp 8496218421. Nos estamos ahogando en mierda, eh. Con lo mismo equipo en la casa de 300 pesos llegó a mil y pico de pesos. Somos la voz del pueblo. Somos tu voz. Porque hay policía y patrulla que no le den, hasta la policía le vamos a dar. Luna TV, el canal de los campeones. 3G, 4G, 4.5G, giga red, hiperconectividad, el internet de las cosas. No pensabas que íbamos evolucionar tan rápido, ¿cierto? En Claro trabajamos para transformarnos a la velocidad que cambia el mundo, para que cada uno viva nuevas posibilidades, disfrutando de la conexión más rápida y de mayor cobertura del país. 5G de Claro es ultra velocidad. Es la innovación y evolución de los sectores productivos. Es un país más avanzado, que hoy renace lleno de oportunidades. La red 5G de Claro es una realidad. Disfrútala ya en 29 sectores del Distrito Nacional. 5G de Claro. Ultra velocidad que reinventa el presente. El canal de los campeones te premia en el 2022. Luna TV te regala 12 televisores 4K Smart TV de 53 pulgadas. Mantente atento a nuestra programación para cuando pidan la llamada, te premia en grande con 12 televisores 4K Smart TV. de 53 pulgadas. Luna TV, el canal de los campeones. Estamos de regreso a lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y todavía sigue creando polémica el bono dado por el gobierno de 1.500 pesos a un millón de personas. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dice que el PRM es enemigo de los pobres, de la clase media y de las mujeres. Si se inventan un bono único que es una burla, el bono único, te voy a dar 1.500 pesos, pero ya me los hasta me lo metiste en la tarifa eléctrica y me vas a dar 1.500 pesos. Una sola vez. Y el PLD tenía para ti, fase 1, fase 2, quédate en casa, bono escolar, bono luz, panda excedida, comedores económicos, bono gas, comedores, ¿cómo se llama? plan social. ¿Qué le estás dando? No me estás dando nada. No me estás dando nada. Y mientras tanto me estás diciendo que vas camino a 16 mil millones de dólares en deuda. Y el presidente del PRM en Carolina del Norte, Mario Alonso, le hace un llamado al presidente del partido, José Ignacio Paliza, y a la secretaria general, Carolina Mejía. Le pide evaluar la metodología para seleccionar a las autoridades internas. Este mensaje va dirigido al presidente del partido, el señor José Ignacio Paliza, a la señora Carolina Mejía, secretaria general, y a los demás dirigentes de nuestro partido. Los dirigentes de diferentes seccionales, con todo respeto a la Comisión Internacional, necesitamos que reconsideren su postura. Pretenden que todas las elecciones sean por consenso. Eso es pedir imposible. Hoy todos quieren ser dirigentes. Ayer, todo el mundo sabe. Recalco, con el mayor respeto necesitamos ser escuchados y que la Comisión reconsidere su postura. Desde Carolina del Norte, Mario Humberto Alonso, presidente de la seccional Claudio Camaño, adscrito a la seccional Washington D.C., que dirige el señor José Luis de la Cruz. Y hablando del PRM, bastante malestar ha causado las declaraciones del senador por Santiago Rodríguez y empresario de transporte Antonio Marte, donde confunde el cargo del director de The Norte, el ingeniero Andrés Cueto, y lo llama ministro. Y aparte de esto, le pide al presidente Luis Sabinader que no lo destituya. A veces le digo a usted, hay ministros que sí han que cambiarlo, pero hay ministros que déjenlo. Hay ministros que déjenlo, presidente, no inventen. Y usted sabe cuáles son. Usted sabe cuáles son. Porque un ejemplo, aquí está Cueto. Cueto tiene esto iluminado por donde quiera, y ponte tirado. Ese es un ministro, es un director, que le está ayudando a usted. Ahora pregunte a él, ¿quién no está conforme con Cueto? Entonces, presidente, son ministros que trabajan, me excusan los demás, porque son los que vienen aquí. Recordemos que hace unos días explotó un escándalo de corrupción en el de Norte sobre una supuesta compra, valorada en más de 222 millones de pesos. Entonces, escuchamos a un legislador de nuestro país pidiendo que no destituyan al director de Ede Norte en vez de pedir una investigación. Y hablando de esta institución, este pasado sábado se realizó una protesta frente a las instalaciones de Ede Norte por el alza en la tarifa eléctrica. Y la última tarifa, que fue donde el presidente de la superintendencia, pues se sube el sueldo de 500 mil pesos, se hace un aumento a 700 mil y pico de pesos. Y la tarifa entonces llega de 12 mil 482 pesos. Creo que es una cosa indignante porque con el alto costo de la vida, de manera irresponsable, ese funcionario se sube su sueldo y luego lo traspasa a la población para que la población lo tenga que pagar. Señores, miren, que tú aumentes 200, 300 pesos entre la cantidad de habitantes que somos, que consumimos electricidad, está aceptable. Pero cuando tú haces un aumento excesivo, como en el caso de mi madre, que me la llevé un mes y medio para acá, para Santiago, ayer de Villá González, y la energía eléctrica, el recibo le llegaba de 700. Cuando regresamos a la casa, el recibo estaba en 7 mil pesos. Que yo tengo un video que lo regué, que esa es una de las razones por las que estamos aquí. O sea, estamos hablando de un 10, 10 veces el valor original de la factura. 2 mil pesos, 3 mil pesos que le aumenten a una persona en el caso de recursos con un sueldo mínimo. Aquí el 68% de los habitantes de este país gana un sueldo mínimo. Eso es imposible que una persona pague 2 mil, 3 mil pesos adicionales porque deja de comprar pamper, comprar huevo, comprar avichuela, comprarle la leche a sus hijos, para que un funcionario de alta categoría entonces tenga una mejor. El atropello es inaceptable. Y lo que el presidente dijo, que iba a cumplir con el hecho de que se hiciera un crédito en la factura. Yo de manera particular espero que mi factura del mes que viene aparezca un crédito de 7 mil 500 pesos aquí. Porque nosotros ni tenemos bares, ni tenemos frises, ni tenemos restaurantes para que realmente a nosotros se nos esté abusando de esa manera. Al final quiero hacerle un llamado al pueblo y decirle que esto no es un tema político y que se quiten de la cabeza que porque votaron por el PRM y el PRM lo está haciendo mal. Al final un partido gobierna para todos los ciudadanos, no gobierna para políticos, gobierna para nosotros. ¿Por qué? Porque si un partido gana con el 51, con el 52% de los votos de los ciudadanos que votaron por él, tiene que gobernar para el 49% de los habitantes que no votaron por él. Y no solamente en EDENORTE hubo protesta, también en EDESUR. Y mientras muchos están esperando las declaraciones de Andrés Cueto, el director de EDESUR, Milton Morrison, llama a sus clientes a reclamar por el alza en sus facturas. Estamos hoy domingo desde temprano aquí en EDESUR Dominicana, un operativo para darles respuesta a todos los clientes que tienen algún tipo de quejas sobre la tarifa y la facturación. Es por eso que hemos dispuesto una serie de mesas con el servicio al cliente, esos son clientes que están de una u otra forma reclamando. También tenemos otra mesa aquí y agentes comerciales que es para darles respuesta a todo tipo de situación que se presente. EDESUR Dominicana es una empresa de servicio y estamos para servir. Así que les pedimos a todos los que se encuentran hoy en día alrededor de EDESUR Dominicana que vengan, que lo estamos esperando. Y hemos recibido alrededor de 25 clientes que vinieron a la manifestación y nosotros lo estamos atendiendo. Queremos atenderlo todo, que no se quede nadie allá afuera. Y a partir de mañana, lunes, en cualquier oficina EDESUR, haga su reclamo que estamos para servirle. EDESUR es servicio. Y estas protestas van a seguir mientras las personas vean el aumento en la tarifa eléctrica. Se habló de un nuevo por ciento, aunque se dejó sin efecto, pero muchas personas han visto que su factura ha llegado más de un 100% en aumento. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella denuncian que Inavia tiene más de siete meses que no le paga a los suplidores de harina. Delincuentes desmantelan Cazucha en el Parque María Montez y piden la terminación de una escuela en Pueblo Viejo. Esto y mucho más después de la pausa.